¿Qué hay que terminar de arreglar el sistema de transporte en Puebla, el área metropolitana? Si faltan, ¿sí?, ahora sí que las alimentadoras funcionen mejor, que no se le ha dado ningún mantenimiento al transporte rural. ¿Para qué queremos un tren de Puebla, ¿sí?, a la Ciudad de México, cuando la autopista es la más insegura, no solamente del Estado, sino del país? Entonces, ¿qué eso significa, jóvenes, que hay que tener experiencia para tomar esas decisiones? Aquí lo que la gente quiere es salud, quiere seguridad, que son dos cosas fundamentales. El candidato Armentira el día de ayer, ¿sí?, la verdad, pues, no hizo ni un comentario de la propuesta de salud, ni uno, ¿sí? Y propuso, además, el tema del mando único, que el mando único, además, es un modelo atrasado, que en el sexenio anterior se discutió y que los mismos diputados de Morena han dicho que ha sido un fracaso. Entonces, aquí ustedes pueden ver el ejemplo de cosas aterrizadas, instrumentos concretos que nos permitan, pues, obviamente, tener soluciones a diferentes propuestas que también ustedes requieren para los jóvenes. Entonces, ¿qué hace que el mando único al mando único, que el 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 mando único, que la mando único, que el 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 mando único, que el